Solemos recordar con más fuerza el último beso, y he escudido saber que, en nuestro, fue un beso lleno de amor y tristeza a la vez, un beso que me hizo sentir escalofríos, donde la calidez desaparece y entra un huracán que nos congela, fue triste despedirnos con un beso tan feo y bonito a la vez, donde besamos sonrisas, empezamos a besar lágrimas, las mías, y no hay despedida más agria, cuando se hace con un acto de amor lleno de tristeza, dos almas enamoradas, pero una tan llena de lágrimas, que al sentir los labios del otro, llora, pequeñas lágrimas, significados enormes, vuelve, quiero darte un beso, junto a nuestras sonrisas, derramar carcajadas, quédate, prometo que cada beso será único, observa, abre los ojos, y mira como brillan los míos, al tenerte conmigo, vuelve, siente esa rara sensación, esos cosquilleos, nuestros corazones vuelvan a sentirse de nuevo, y besamos sonrisas, olvidando las despedidas.